Para la gran mayoría de población en Latinoamérica, ir al médico duele tanto como la misma dolencia. Filas interminables para ser atendidos, mala atención, escasez de medicina, etc. En respuesta a estos problemas, en los últimos años han surgido varias startups que ofrecen servicios de salud habilitados por tecnología directamente al consumidor, como farmacias digitales, seguros de salud online y plataformas de telemedicina. De hecho, en episodios anteriores, entrevistamos a los fundadores de Sofía y Jana, un plan de salud online y un chatbot para salud mental, respectivamente. Hoy, en cambio, conoceremos a una startup head of tech que toma un enfoque diferente para resolver estos mismos problemas. Desarrollar infraestructura tecnológica para ayudar a las compañías de salud, aseguradoras, prestadoras de servicios médicos y farmacias, a ofrecer un mejor servicio a sus pacientes, basados en data, automatización y experiencia de usuario. Esta compañía se llama Osana Salud y en el episodio de hoy conversé con su CEO y cofundador, Andrés Lawson. En pocas palabras, Osana permite que las organizaciones de salud puedan crear soluciones y servicios innovadores y escalables en menos tiempo de desarrollo tecnológico. A la fecha, Osana Salud ha levantado más de 25 millones de dólares de fondos de Venture Capital como General Catalyst, Quiet Capital, FJ Labs y K50 Ventures. Andrés nos contó las oportunidades que existen para mejorar los servicios de salud en Latinoamérica con tecnología, la lógica detrás de la estrategia que tomó Osana y cómo han ejecutado su go to market en un mercado tan complejo de penetrar. Sin duda, una clase maestra. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de Startupeable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Muy bien, muy bien. A ti, por rata el tiempo. Andrés, empecemos con la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Bien, creo que en mi caso se remonta a mi infancia. Mi padre también era emprendedor, digamos, en un rubro tradicional, en la construcción. Y creo que de chico siempre lo vi a él con ese espíritu de desarrollar cosas nuevas y de tener como su propio negocio. Creo que él fue un poco el que me germinó el espíritu emprendedor. Y después, en mi caso ya particular, tuve un primer acercamiento en consultoría en estrategia, en Bain & Company. Y luego me sumé a desarrollar Dafiti de la mano de Rocket Internet. Entonces, fueron los hermanos Samwer los que me dieron el primer empujón a desarrollarme como emprendedor en Dafiti hace ya casi 10, 11 años atrás. Genial. Ahora me gustaría profundizar y conocer un poco más de tu nuevo emprendimiento, que es Osana Salud. A ver, en episodios anteriores hemos conversado con fundadores de startups en sectores, digamos, más familiares como e-commerce o fintech. En cambio, Osana está en el sector Head of Tech, donde la verdad es que no hay tantas compañías con las que uno pueda ser familiar. Cuéntanos de la manera más sencilla qué es Osana Salud y qué problema resuelve. Si tienes algunos datos que nos puedas dar para entender su magnitud, sería genial. Perfecto. Osana es una empresa que desarrolla infraestructura tecnológica para la industria de la salud. Nuestro principal objetivo es empoderar a los prestadores, a los financiadores y a la industria farmacéutica en repensar la experiencia del paciente y desarrollar soluciones que sean más cómodas para el paciente, que generen mejores resultados y que provean eficiencias a lo largo de la cadena de valor. Actualmente e inicialmente nos estamos enfocando en digitalizar la experiencia del paciente en lo que respecta a la atención primaria de la salud. Esto tiene que ver con brindar soluciones para lo que son las consultas médicas del paciente, el agendamiento, las consultas, las notificaciones. Todo lo que tiene que ver con prescripciones electrónicas de medicamentos, desde que la prescripción se genera hasta que el medicamento llega a las manos del paciente. Todo lo que tiene que ver con laboratorio y diagnóstico. Y por último, lo que tiene que ver con monitoreo de pacientes crónicos. Para aportar un poco de números, hoy por hoy nuestros clientes, que son los financiadores y los prestadores de salud, tienen un alcance a más o menos 7 millones de pacientes. Y nosotros nos hemos enfocado este primer año principalmente en resolver la problemática de todo lo que fue las videoconsultas. Cuando vino la pandemia y vino los cierres en las diferentes ciudades, la gente se tenía que seguir atendiendo. Y en lo que va de este año, más de 200.000 personas pudieron continuar recibiendo su atención médica a través de soluciones desarrolladas encima de la infraestructura que le provee o sana a nuestros clientes. Genial. Ahora, me gustaría dar unos pasos más atrás para entender el sector de salud en Latinoamérica. A ver, el panorama de servicios, digamos, los problemas son múltiples. Evidentemente, los sistemas de salud en nuestra región tienen muchos desafíos. Escasez de médicos, infraestructura insuficiente, sistemas de información obsoletos, altos costos. Solo por decir algunos de los problemas que enfrentan todos los latinos cuando van al médico en un día cotidiano. En este contexto, cuando estás evaluando la idea de Osana hace un par de años, me imagino, ¿qué problemas identificas en el sistema de salud y dónde es que ves más oportunidades para aprovechar tecnología? Correcto. Es muy cierto lo que mencionas. Y justamente nuestra visión es tratar de generar mayor inclusión a los accesos, mayor acceso a los servicios de salud de calidad en Latinoamérica. El principal problemática que vemos o que hemos identificado es que la tecnología típicamente se ha desarrollado en silos. Es decir, es tecnología que es cerrada, no es interoperable, no está estandarizada y no permite que la información fluya a lo largo de la cadena de valor. No por nada en esta industria, solo el 3% de la información que se genera actualmente se utiliza de una manera preventiva o predictiva. Y si tuviera que agregar algo más, creo que también es una industria en donde no hemos visto mucho la generación de equipos multidisciplinarios, multidisciplinarios de tecnología y profesionales de la salud. Y quizás es un poco más distante esta industria a todos nosotros, que quizás son otras industrias como el comercio o como es fintech. Y quizás estamos viendo en estos momentos las antípodas o sí los comienzos de este acercamiento entre el mundo de la tecnología y el mundo de los profesionales de la salud. Creo que eso es un poco las problemáticas que nos afrontamos en este contexto de Latinoamérica. Y justamente nosotros vemos que la tecnología es sí la forma de generar esta inclusión. Nosotros vemos que la tecnología es la forma de repensar cómo nos relacionamos con la salud y de bajar los costos para acceder a esa salud. En Latinoamérica mucha de la salud es pública. Y en nuestro caso nosotros creemos que la solución, la ejecución de la salud pública no es, por así decirlo, la mejor. Y en todo caso va a ser el sector privado, quien a través de la tecnología va a ampliar el tamaño de la torta y va a poder servir a cada vez más personas de una manera masiva, si bien también muy personalizada. Entonces, esa es un poco nuestra apuesta y un poco como hemos visto nosotros los desafíos en esta industria. Genial. Ahora, creo que un buen ejemplo de la falta de digitalización de este sector, y bueno, también está ligado a la forma de organización, sea público o privada, y con la que la mayoría de los latinos está familiarizado, es la falta de una historia clínica universal. O sea, cada vez que vamos a un nuevo médico o hospital tenemos que ir cargando nuestra historia en físico, que pues parece una experiencia de la prehistoria, ¿no? ¿Por qué crees que ha habido tan poca adopción de tecnología en la industria, digamos, a nivel de incentivos, de cómo está organizada, gestionada, etcétera? Bien, sí, la verdad que lo que mencionas es muy cierto y es uno de mis sueños, que todos nosotros podamos ser dueños de nuestra historia clínica electrónica, ¿no? Yo siempre hablo de una analogía de tenemos nuestros extractos bancarios, en donde conocemos todos nuestros movimientos financieros, pero algo como la salud, no tenemos nuestra información de nuestra salud, ¿no? Y cada vez que vamos a un médico tenemos que arrancar de cero. Creo que acá abriría la respuesta en dos partes. Por un lado, es una industria que tecnológicamente está muy fragmentada. Entonces, cada prestador tiene una tecnología diferente, cada hospital tiene un producto diferente, un proveedor tecnológico diferente, o en muchos casos han desarrollado sus propias soluciones a medida. Eso hace esa fragmentación tecnológica, hace justamente, genera esta dificultad de poder interconectarlos a todos, porque significa que hay que generar puentes, hay que generar APIs, túneles, conexiones, como queramos llamarlos, entre múltiples jugadores que utilizan múltiples tecnologías. Entonces, ese ha sido el principal desafío hoy por hoy en esta industria, ¿no? Y lo que nosotros, nuestra respuesta a eso, es justamente tratar de generar productos escalables, estandarizados, interoperables, y que permitan a la información fluir a lo largo de la cadena de valor. De a poco creo que también estamos viendo que más personas de la industria tecnológica se involucran en la industria de la salud, y están empezando a aparecer empresas que, junto con Osana, están tratando de abordar esta misma problemática, ¿no? Pasar de tener monolitos cerrados a un ecosistema más abierto, ¿no? Un poco lo que se habla de Open Banking. Creo que tarde o temprano deberíamos estar hablando un poco de lo mismo en la industria de la salud. Esta industria tiene una particularidad, que es una industria muy regulada. Entonces, por lo general, en las industrias más reguladas, el cambio tarda un poco más en prosperar, y más cuando hablamos también de algo tan sensible como es la información de la salud de una persona, ¿no? Entonces, ahí entra a jugar todo lo que es la privacidad de datos, y bueno, esta sensibilidad hace que las cuestiones se repiensen más, y que se vaya avanzando un poco más lento. Obviamente, hoy nos dimos cuenta que estamos ante un sistema de salud bastante frágil y que nos requiere movernos más rápido, ¿no? Y quizás empezar a asumir un poquito más de riesgos en una industria que, por lo general, es muy adversa al riesgo, ¿no? Una industria que cuida de la vida de los seres humanos, con lo cual, medio que por definición, no debería estar experimentando o tomando grandes riesgos, ¿no? Totalmente, no. Me hace mucho sentido, y creo que la regulación debe ir a proporcionar al riesgo de que el producto salga mal, ¿no? Y en un episodio anterior tuvimos, de hecho, a Arturo de Sofía Salud, y pues nos contaban, creo que hacía lógica, ¿no? No puedes hacer un MVP tan sencillo en el sector salud porque el riesgo no es que un cliente no retenga, ¿no? Sino es que, no sé, que no estés ahí para darle el servicio cuando está por fallecer o tiene un problema, una emergencia. Totalmente. El lema de Move Fast and Break Things no es el playbook ideal para esta industria, totalmente. Exacto. Ahora, incluso no ha habido iniciativas legales de algunos gobiernos de la región para obligar a todos los proveedores de salud a hacer públicas las historias clínicas de sus pacientes. ¿Crees que el sector, digamos, tanto del lado privado como público, tiene los incentivos correctos para permitir esa transformación? Porque explicabas cómo cada proveedor ha generado de algún modo su propio silo de sistemas de información que, de algún modo, digo, es su manera también de proteger la fidelidad, entre comillas, de sus clientes, ¿no? De que el cliente vaya regresando a esa misma clínica, a ese mismo proveedor porque tiene esa información. Correcto. Es una muy buena pregunta. A ver, eso fue lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Cuando se implementó el act de la historia clínica electrónica se avanzó muchísimo, muy rápido, y hoy creo que el 95% de los establecimientos tienen historia clínica electrónica. La situación en Latinoamérica es muy diferente, menos del 30% de los establecimientos tienen una historia clínica electrónica. Creo que la regulación, sin duda, ayuda, pero no garantiza la ejecución. Y creo que en gran parte el desafío es que emprendedores tecnológicos se sumen a esta industria y aporten nuevas soluciones para tratar de maximizar la probabilidad del éxito de esa regulación. Entonces, ¿la regulación ayuda sí es suficiente? Yo creo que la respuesta es no. Y creo que tenemos que involucrarnos mucho más en esta industria para generar este cambio. En cuanto a los incentivos, es correcto lo que vos mencionás, digamos. Yo de alguna manera me transformé en un consultor pro bono del directorio de los CIOs de hospitales o de empresas de seguros de salud, muchas veces pensando acerca de, digamos, haciendo el ejercicio de cómo va a ser la prestación de la salud en el futuro. Y creo que en algunos casos, sí, ellos consideran como que ser dueños de la historia clínica del paciente y no compartirla les da una ventaja competitiva. Pero yo creo que en el último caso, el mercado siempre gana. Yo siempre les digo esto, ¿no? Es como que ellos pueden tratar de evitar la disrupción o de evitar el cambio por cierta cantidad de tiempo, pero tarde o temprano el mercado y la mejor experiencia ganan. Entonces, si ellos no son los que empiezan a tener sistemas interoperables, y si ellos no empiezan a generar una mejor experiencia para el paciente, que justamente sería poder facilitarle la información, va a venir algún nuevo competidor en algún tiempo que sí lo va a hacer. Entonces, yo creo que hoy por hoy ya están cambiando un poco el mindset y están entendiendo que durante muchos años se enfocaron principalmente en generar un sistema de salud centrado en el hospital o centrado en los profesionales de la salud y es momento de que empecemos a hablar de el paciente, ¿no? Que es el actor principal de toda esta película, que lo hemos dejado un poquito de lado, pero afortunadamente creo que hoy por hoy se están retomando muy buenas conversaciones y creo que se va a avanzar muy, muy rápido en esto de tratar de... Y más habiendo visto lo que pasó con la industria financiera, en donde la solución no vino porque bancos abrían nuevas sucursales para generar inclusión, sino a través del uso de la tecnología. Creo que trazando un paralelismo vamos a avanzar bastante más rápido de lo que hubiéramos esperado hace unos años atrás. Súper. Y creo que hace mucho sentido, sobre todo el contexto donde pasa. Definitivamente COVID ha sido ese cóctel de llamada de atención para que industrias, incluidas las de salud, pues tomen, digamos, cambien ciertas mentalidades que hace 10, 20 años probablemente hacían mucho más sentido. Ahora, Andrés, esta es una pregunta que no la tenía planeada, pero sabes muchísimo de la industria de salud. Y cuando nos contabas al inicio de tu experiencia y cómo ya hace el mundo de las startups, hablaste de consultoría estratégica, hablaste de Dafiti, en ninguno de esos momentos nos hablaste de la industria de salud, que es una industria muy compleja, tiene muchos agentes que participan desde la parte administrativa, los médicos, enfermeros, pacientes. Cuéntanos un poco cómo es que aprendiste tanto sobre esa industria tan rápido. Bien. Nosotros, cuando salimos de nuestro último negocio de e-commerce con Jorge, mi socio, la persona con la que estamos trabajando hace prácticamente 15 años juntos, llevamos ya una... Yo siempre digo que nosotros nos casamos y renovamos nuestros votos porque esta es nuestra tercera empresa juntos. La verdad que cuando uno encuentra un compañero de negocios, digamos, es realmente muy valorable. Con respecto a tu pregunta, cuando terminamos la empresa de e-commerce, cuando salimos de ahí, nos sentamos con Jorge y nos pusimos a pensar cuáles son los principales desafíos que hoy teníamos como civilización, y un poco enfocado también en Latinoamérica que es donde nos toca vivir. Y bueno, Fintech era algo que ya estaba muy de moda y nos pusimos a pensar en la salud y que en la mitad de la población en Latinoamérica no tiene acceso a la salud. Nos encontramos con esta problemática tan grande y que puede llegar a tener un impacto tan tan grande en cientos de millones de vidas que se nos ocurrió que esto era algo que podíamos pasar el resto de nuestras vidas construyendo y desarrollando, ¿no? Entonces, creo que ahí un poco se nos... Esa fue la chispa que nos llevó a estar hoy en la industria de la salud, ¿no? Ese desafío de tratar de generar un impacto más allá de un impacto económico, sino también un impacto social y un impacto para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que nos llevó a esta industria y yo siempre digo que nosotros traemos dos cosas a la industria. Traemos ignorancia y creatividad porque en el día cero sabíamos muy poco. Al cabo de tres meses pensábamos que nos lo sabíamos todo y al cabo de seis meses nos dimos cuenta que cada día que pasaba nos dábamos cuenta de que había mucho más por saber y hoy es el día que todavía estamos día a día aprendiendo más acerca de este sistema de salud en cuanto a incentivos, en cuanto a cómo funciona, en cuanto a los actores, en cuanto a la historia, en cuanto a por qué hace 50 años que nos atendemos de la misma manera y creo que lejos estamos de saber o de haber entendido todo, sino que cada vez tenemos más preguntas, pero esas son las preguntas que día a día nos movilizan, ¿no? Para tratar de materializar nuestra visión que es generar mayor accesibilidad a los servicios de salud. Así que esa fue un poco la historia de cómo comenzamos en esta industria con otro modelo de negocios, ¿no? Teníamos un modelo de negocios B2C anteriormente. Genial, me encanta lo último que has contado. Hace poco he escuchado a un inversionista de un podcast, no recuerdo el nombre, y ella decía que los mejores emprendedores son oyentes y estudiantes del mercado. Y quiero hacer doble clic a eso porque creo que usualmente se habla de que hay emprendedores que han vivido el problema en carne propia. Hay otros que piensan el problema más desde arriba, decir, oye, como nos contaste, ¿no? ¿En qué mercado puede hacer mucho impacto? Y pues mucha gente creo que en los últimos años el COVID de por medio ha empezado a emprender en sectores donde dicen, oye, acá hay mucha oportunidad y eso es salud, educación, de repente incluso cambio climático, etcétera. Pero creo que a veces se quedan en la capa de arriba, ¿no? De quiero resolver ese problema porque tiene impacto. Cuéntanos un poco más qué lecciones te has llevado o qué recomendaciones podrías dar acerca de cómo me meto al campo a realmente aprender cómo funciona esta industria y entender toda su complejidad. Es una muy buena pregunta y creo que es algo que está en nuestro ADN del día cero. Nosotros lo que hicimos fue primero que todo tratar de entender quiénes son aquellas personas a las que nosotros queríamos resolverle un problema. entonces lo que arrancamos haciendo fue ir a las 5 de la mañana a los hospitales públicos de la Argentina y ver una larga cola de personas esperando a sacar un turno, ni siquiera a atenderse, a sacar un turno. Y ese fue el momento en donde nos acercábamos y les empezábamos a preguntar por qué estaban acá, por qué estaban haciendo la cola, qué problemática tenían de salud, cuántas veces venían al médico, cuánto tardaban en ser atendidos, si a ellos les generaba un problema tener que venir al hospital a atenderse. Por ejemplo, una de las historias que escuchamos era una señora que no tenía con quién dejar a los hijos, entonces durante tres meses no fue al hospital por una problemática que hubiera sido menor y terminó yendo cuando ya la problemática estaba más avanzada. Entonces, a veces cuando hablamos de inclusión no es solo fácil, no es solo, digamos, claro, no es solo el servicio, sino de una manera que sea conveniente también para la persona. O empezamos a ver a gente que nos decía mira, yo trabajo por horas, con lo cual no tengo tiempo de ir al hospital porque si voy al hospital no trabajo y si no trabajo no recibo mi paga. Entonces empezamos a atender que a veces el acceso no era que no había un médico, sino que quizás no era de la manera conveniente para la persona acceder a ese servicio de salud. Entonces, recopilamos miles y miles de historias, algunas bastante, digamos, duras también, ¿no?, de digerir porque en ese momento te encontrás con la realidad. Hasta ese momento es una construcción que uno tiene en su cabeza, pero cuando realmente, cuando uno sale a hablar con los usuarios, y cuando digo usuarios puede ser tanto pacientes como médicos, ¿no?, porque también hay otra visión. Muchas veces hemos sometido a médicos a una tecnología tortuosa que tienen que hacer lo mismo cuatro o cinco veces y esa es mi principal recomendación, digamos, salgan a hablar con quienes son sus usuarios, con sus clientes, con sus pacientes y traten de realmente entender su problemática y ponerse en sus zapatos. A veces, como decías vos, uno vive diferentes realidades y a nosotros eso nos dio un baño de realidad muy diferente a la que nosotros pensábamos que era. Y ahí aprendimos mucho. O sea, nuestro negocio es un negocio de tecnología, es un negocio B2B, pero en última instancia es un B2B2C, porque hacemos soluciones que llegan al usuario final. Y te diría que fue muy importante haber tenido esa experiencia de hablar con el usuario final antes de empezar a desarrollar el producto. No digo que con eso validamos todas nuestras hipótesis, porque hemos tenido ciertas hipótesis que nos hemos equivocado y hemos tenido que rectificar, pero estar cerca de nuestros usuarios es algo que al día de hoy constantemente inculcamos en la cultura dosana. Hablar todo el tiempo con las personas que utilizan en última instancia nuestras soluciones. Qué importante esto último que dices, porque creo que esos son los grandes problemas de los productos B2B, que le venden al que compra dentro de la empresa y se olvidan del usuario final. Y creo que por eso todos sabemos de muchos softwares que son comprados o se pueden utilizar en nuestros colegios, empresas, etcétera, y nadie los usa porque fueron creados para el comprador del B2B y no la persona final que está detrás. Y de hecho, me encanta esto último que has dicho porque me sirve como puente perfecto para el siguiente tema que quiero tocar, que es un poco la estrategia de Osana y cómo han entrado al mercado. Según entiendo, ustedes empezaron con un servicio de telemedicina directo al consumidor. Cuéntanos cómo pasan, cuáles fueron las razones para ir de este servicio B2C a una infraestructura B2B. Nuestro modelo de negocios inicial B2C no era un servicio de telemedicina sino que era un servicio de atención, planes de salud económicos que valían el 10% de lo que valía un plan de salud tradicional enfocado principalmente en la atención primaria de la salud. Y nuestra transición hacia el modelo, básicamente cubríamos consultas, estudios de primer nivel, medicamentos, descuentos en medicamentos, típicamente lo que se llama la atención primaria de la salud. Y nuestro traspaso hacia el negocio B2C fue una manera bastante orgánica porque lo que nos sucedió es que nosotros habíamos armado una red de prestadores donde nuestros afiliados iban y se atendían. Lo que nos dimos cuenta es que la tecnología que tenían estos prestadores para brindar el servicio era muy básica y no nos permitía a nosotros generar esa experiencia wow de la que veníamos acostumbrados del e-commerce o de, digamos, de otras industrias, ¿no? Entonces, eso nos llevó a que dijimos, ok, si los prestadores no han desarrollado la tecnología, vamos a nosotros tener que desarrollar la tecnología para nuestros propios afiliados. Entonces, empezamos a desarrollar soluciones de telemedicina, de prescripción de medicamentos online, de monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas y en algún momento se nos prendió la lamparita y dijimos, entendimos que la problemática no estaba en rediseñar el algoritmo de riesgo de las empresas de seguro de salud o de las coberturas y que nunca íbamos a poder generar una experiencia wow sin esta tecnología subyacente, sin esta infraestructura que no estaba hoy en el mercado y cuando digo que fue orgánico fue realmente orgánico porque lo que sucedió es que uno de nuestros principales clientes la empresa de seguros de salud más grande de Latinoamérica el PAMI nos salió a preguntar si no seríamos si no teníamos intención de licenciar nuestra tecnología ellos se enteraron de todo lo que hayamos hecho en ese momento dijimos nos pusimos a pensar nos pusimos a estrategizar con Jorge mi socio y dijimos wow si queremos o sea es como que la vimos dijimos el impacto que nosotros podemos tener desarrollando la infraestructura y apalancándonos ya en la red prestacional de las empresas de seguro de salud que han durante muchos años generado millones de afiliados y millones de prestadores puede ser aún mucho más grande que nosotros tratar de resolver el problema directamente y ahí fue cuando entendimos que sin tecnología nunca íbamos a poder generar una buena experiencia para el paciente y que la tecnología que nosotros habíamos desarrollado era muy valiosa para los prestadores los financiadores y la industria farmacéutica y ahí fue cuando empezamos a transicionar nuestro modelo de negocios que sin duda creo que el haber hecho el B2C nos ayudó mucho a entender cómo hacer tecnología para esta industria esta es una industria donde no se puede desarrollar tecnología en el aire digamos por así decirlo hay que desarrollar tecnología para casos específicos de uso porque si no uno sale a probarlo y digamos en el proceso hay que involucrar a los médicos a los profesionales de la salud para que ellos también se sientan cómodos con la herramienta porque en última instancia son quienes la van a estar utilizando entonces tienen que confiar también en eso que les estamos facilitando en las herramientas que les facilitamos genial entonces para resumir de un modo los hallazgos que tienen con el producto B2C fue que tú dabas una mejor experiencia de seguro a través de una suscripción más accesible pero cuando tus usuarios iban a recibir el servicio de los prestadores pues la experiencia seguía siendo la realidad la real que no era muy buena simplemente y justamente por falta de tecnología en estos prestadores de servicio exactamente o sea tenían que llamar por teléfono no los atendían no conseguían turnos la clínica le quedaba muy lejos tenían que ir únicamente a buscar una prescripción electrónica cuando se la podríamos haber mandado por Whatsapp una de nuestras grandes te diría pegadas o nuestros grandes hits fue que nosotros desarrollamos todo Whatsapp first entonces en vez de desarrollar mobile first nosotros desarrollamos todo nuestro para que nuestros afiliados nuestras soluciones puedan consumirse por así decirlo 100% del Whatsapp que la persona pueda sacar turnos recibir sus recetas recibir un link para hacer la videoconsulta a través de Whatsapp y que no se tenga que bajar ninguna aplicación ni recordarse ningún usuario ninguna contraseña y así es como pensamos nosotros la tecnología no es hacer tecnología para que el cliente la use en los canales que el cliente hoy está acostumbrado a utilizarla y eso creo que fue algo que nos que también tratamos de inculcar en nuestro ADN siempre tratar de que la solución salga de la comodidad de las personas que la utilizan y creo que es doblemente potente este insight último para una experiencia como la salud donde ya el cliente viene con un dolor con un fastidio y pues añadirle una incomodidad además de ábrete esta aplicación descarga esta aplicación pues es ponerle simplemente muchas fricciones a la solución de su problema ahora a los inversionistas de Venture Capital les encanta hablar de los tailwinds o los vientos a favor creo que sin duda esta experiencia o el proyecto que construyen con el PAMI para quienes no saben PAMI es el programa de atención médica integral del gobierno argentino y como nos contaste sin duda fue un catalizador para el crecimiento de Osana pero ahora ustedes planean expandirse a México y Brasil no sé cómo estén en ese proceso entonces me interesaría conocer un poco la experiencia con el PAMI en términos de crecimiento y si ves que estos mismos vientos a favor que tuviste con el PAMI en Argentina se repiten en México y Brasil entiendo que pueden ser mercados diferentes donde de repente la penetración de seguros y salud no es tan alta como en Argentina totalmente el caso de PAMI es una anécdota muy interesante porque todos sus afiliados tienen más de 70 años con lo cual a nosotros nos obligó a desarrollar una solución tecnológica un poco como dice el dicho de que si lo puede utilizar tu abuela es que el producto está bueno y en nuestro caso era literal o sea estábamos haciendo producto para gente de avanzada edad y eso nos empujó también a tener que desarrollar algo que sea una experiencia muy suave por decirlo de alguna manera con respecto a lo que mencionabas del resto de los mercados sí nosotros estamos es más esta semana cerramos nuestro primer cliente en México con lo cual estamos muy contentos y celebrando eso y un poco nosotros lo que tratamos de identificar son tendencias seculares que suceden en los diferentes países la principal tendencia que nosotros vemos es la inclusión de cada vez más personas a acceder a servicios de salud hoy hay más o menos uno de cada dos personas en Latinoamérica no accede a servicios de salud entonces solo lograr incorporar a esas personas al sistema de salud va a hacer que el tamaño de mercado crezca y por otro lado esta baja adopción de tecnología que hoy hay en Latinoamérica también es una oportunidad muy grande porque significa que hay mucho por hacer o sea realmente hay tanto por hacer que haría falta como 100 empresas como sana porque digamos hay muchos verticales hay muchos nichos hay muchas soluciones por construir un poco lo que mencionaba antes no solo el 30% de los establecimientos tiene un sistema un ERP digamos para para mover a las clínicas y digamos otra de las tendencias que nosotros vemos es que van a empezar a aparecer un montón de empresas D2C que van a prestar servicios de salud pero que no van a nacer de un hospital van a nacer de un servicio por ejemplo de salud mental salud mental virtual entonces yo siempre digo que en Osana nosotros también estamos haciendo tecnología para las empresas que hoy por hoy todavía no nacieron pero cuando nazcan nosotros vamos a permitirles poder salir al mercado y poder probar sus soluciones de una manera mucho más rápida y mucho más barata de que si tuvieran que construir todo el tech stack por ellos mismos si miramos un poco en Estados Unidos hay miles de empresas está Raw está Hims Hearst Headspace Ginger bueno y estamos recién empezando a ver esas primeras D2C Direct to Consumer Firms en Latinoamérica que van a prestar servicios de salud y ojalá servicios de salud más alineados un poco en esta industria se habla mucho acerca de Value Based Care que es un poco tratar de alinear los incentivos para que la industria de alguna manera genere retornos si mantiene a las personas saludables y no cuidar a los pacientes enfermos que es lo que hoy en día sucede y creemos que la tecnología viene a transparentar un poco también muchas cosas de la industria y a elevar un poco la experiencia del paciente esas son un poco las tendencias que nosotros vemos generar mayor inclusión un poco lo que sucedió en FinTech y por otro lado armar las autopistas por así decirlo para que podamos agregar organizar e interoperar a través de los diferentes sistemas de salud en una industria que está muy fragmentada con lo cual hay una posibilidad muy grande y una oportunidad muy grande de consolidación y generar digamos una plataforma que nuclee a varias soluciones y genere un ecosistema integral y holístico para poder cuidar de la salud de las personas que interesante lo último que mencionas veo muchas similitudes entre lo que describes y modelos como Banking as a Service o Open Banking de compañías como Belvo o Pomelo en Argentina que de algún modo van a alimentar la siguiente ola la ola actual o la siguiente ola de FinTech que van a aparecer en los próximos años de algún modo ustedes saben es muy similar para el sector Howtech para las nuevas startups de salud mental telemedicina etcétera que empiecen a a surgir en los próximos años porque la verdad es que aún hay muy poquitas y probablemente van a poder beneficiarse mucho de una infraestructura existente como la de ustedes Sí, totalmente una de nuestras hipótesis es que el 60-70% de la prestación de salud de la atención primaria por ejemplo van a suceder afuera de un hospital va a haber una descentralización de los hospitales entonces poco apostamos a esa infraestructura Ahora dado que operan como infraestructura tienen acceso a data de millones de pacientes y a medida que ustedes incorporen más proveedores de salud sean hospitales independientes startups de health etcétera esa cantidad de data se incrementa de manera exponencial en el largo plazo ¿qué posibilidades existen para aprovechar esta data y que se puedan traducir en unos usos unos estudios predicciones etcétera? Correcto es una excelente pregunta lo que te comenté Osana hasta ahora es lo que nosotros llamamos como la fase 1 el armar la infraestructura para que los autos puedan circular por así decirlo donde nosotros queremos llegar es a un sistema de salud alineado en donde cuidemos de la salud de las personas en donde el sistema de salud genere retornos enfocándonos en mantenernos a todos a todos sanos es lo que se llama value based care es lo que se habla mucho en el mundo pero al día de hoy no han habido o yo no he conocido grandes éxitos de empresas empleando value based care lo que hace falta para nosotros es un paso anterior que es justamente agregar y organizar la información a lo largo de la cadena de valor poder hacer uso de esa información poder aplicar la ciencia de datos para trabajar de una manera preventiva o predictiva en el cuidado de la salud eso sería lo que nosotros llamamos como la fase 2 de Osana y previo a eso primero tenemos que armar la infraestructura para poder almacenarla la información de una manera que luego pueda ser consumida de una manera que pueda ser información estandarizada y la cual podamos extraer luego datos que luego podamos transformar en información y eso es lo que estamos trabajando hoy en día sin lugar a duda nosotros creemos que gran parte del avance en el cuidado de la salud de las personas se va a destrabar una vez que podamos facilitar el flujo de la información y hacer uso digamos conciencia de datos de extraer conclusiones de esa de esa información genial no sin duda el digamos el futuro y potencial que tiene lo que están armando es enorme ahora ya nos describiste un poco la tecnología el producto que están construyendo y como esto tiene digamos mucho impacto en los progresos de salud en la experiencia de salud para los pacientes pero al construir infraestructura tecnológica pues tu producto es por definición amplio atiende una variedad de casos de uso y de hecho en la web mencionan como clientes a proveedores de salud aseguradoras farmacias me imagino que el go to market la estrategia de ir al mercado es bastante compleja cuéntanos un poco cómo cómo enfocaron esto cómo han priorizado empezar por un tipo de caso de uso etcétera y cómo han ido construyendo ese proceso de venta y de ingresar su producto el mercado bien es una muy buena una muy buena pregunta y algo que hemos pasado mucho tiempo discutiendo con el equipo nuestra estrategia de go to market es básicamente desarrollar la infraestructura y trabajar con una capa de resellers o lo que nosotros llamamos osana certified partners que son partners tecnológicos que realizan la integración de la última milla la estrategia detrás de esto es que nos permite a nosotros escalar nuestro producto sin tener que ser los que implementan la solución final en el cliente y de esta manera nos podemos focalizar nuestra energía y nuestros recursos en el armado del producto y generar un partnership un modelo de negocios con empresas que se ocupan de customizar la última milla con nuestros clientes y de esta manera nosotros no tenemos que tener una fuerza de venta en toda latinoamérica sino que tenemos que desarrollar estos partners y estos partners son los que luego salen a vender esa es nuestra estrategia digamos hacia la cual estamos construyendo sin embargo también consideramos que al principio es muy importante tratar de estarlo más cerca de nuestros clientes y de nuestros usuarios entonces conscientemente realizamos acciones que no escalan y que sabemos que no escalan pero que así todos creemos que es la forma de hacer producto en la salud entonces hoy en día arrancamos nosotros digamos desarrollando casos de uso particulares digamos entendiendo problemáticas de nuestros clientes focalizándonos en problemáticas puntuales desarrollando soluciones con ellos digamos al mismo tiempo que desarrollamos la infraestructura desarrollamos la solución y iteramos la solución y la infraestructura de la mano de ellos es como que de alguna manera nuestros clientes iniciales pasan a ser como partners con los cuales co-creamos la solución una vez que entendemos que tenemos cierto product market fit o que ya tenemos como tres casos de uso de los cuales entendimos qué cosas son generales para los tres casos de uso para los tres clientes trabajamos productizando para atrás entonces trabajamos de esa manera del caso de uso en particular vamos hacia atrás y desarrollamos primero una solución más parecida a lo que es un SaaS para después pasar a un platform y en última instancia pasar a lo que es infraestructura entonces de alguna manera tenemos este trade of en pensar en nuestra estrategia de go to market en el mediano plazo con partners de implementación pero en el corto plazo estar bien cerca de nuestros clientes aún sabiendo que eso no es una estrategia de comercialización escalable pero hoy en día creemos que es muy necesario y muy valioso poder tener esa fricción con nuestros clientes buenísimo me encanta como lo has enfocado porque de algún modo lo que estás explicando es que si bien en el mediano plazo apuntas a tener una red de partners pues empezando con la red de partners te pierdes los aprendizajes tanto de producto como la estrategia de go to market en sí mismo de tener el contacto directo con los clientes sobre todo con un cliente que al ser enterprise digamos son hospitales imagino que la mayoría tienen un tamaño considerable pues tienen sus propias fricciones a nivel interno que hace más difícil tu proceso de venta y en un segundo efecto si no conoces esa estrategia go to market pues también te es complicado elegir a los mejores partners totalmente también lo que aprendimos mucho es identificar qué desafíos van a tener los partners a la hora de implementar y de esa manera tratamos también de generar una propuesta de valor que el partner tenga la mejor experiencia posible también por así decirlo en el desarrollo de este negocio conjunto y en la implementación conjunta que conlleva exacto porque al final si no es un buen negocio para él por más de que le pagues mucho y el producto es muy complicado de implementar pues probablemente no esa estrategia de go to market no va a terminar escalando exactamente para realizar esta visión de infraestructura tecnológica donde los servicios de salud sean abiertos interoperables estandarizados necesitas a todas las partes a todos los que hemos hablado saludos aseguradoras farmacias ¿cómo han priorizado en qué tipo de cliente y casos de uso enfocarse más? Bien esto también es algo que hemos pensado bastante nuestro foco de comercialización está inicialmente tratar de acceder a las empresas de seguros de salud y proveerles infraestructura tecnológica para que también interconecten a sus prestadores entonces al ir a una empresa de seguro de salud si esa empresa contrata nuestra infraestructura ellos empujan la solución a todos sus prestadores entonces de esa manera apalancamos y adquirimos miles de prestadores en el caso de que sean médicos consultorios de médicos hospitales o clínicas de atención primaria sin tener que ir a verlos uno por uno y como la empresa de seguro de salud es quien en última instancia paga las cuentas a los prestadores tiene esa digamos ese poder de negociación para incentivar a los prestadores a que se interconecten con esta infraestructura y si lo que hemos notado es que las empresas de seguro de salud cada vez más quieren como acercarse al paciente o acercarse a las personas entonces si bien la empresa de seguro de salud no es quien trata al paciente directamente si el flujo de información puede pasar por ellos hoy por hoy están muy interesados en acceder a esa información entonces de alguna manera nuestro modelo de negocio genera network effects porque mientras más empresas de seguro de salud tengo más valioso soy para los prestadores porque es una manera de llevarle negocio y viceversa mientras más prestadores tengo más valor genera a los financiadores porque más información se puede nutrir de esos prestadores que interesante y ya para cerrar este tema llegas o llegaron a la conclusión de enfocarse o empezar por las aseguradoras dentro de esta estrategia de U2Market que de algún modo tiene varias etapas después de haber experimentado con los prestadores de servicios directamente o decidieron empezar por las aseguradoras y eso es una impresión muy desde afuera que los médicos los prestadores de servicios suelen ser más reacios o más resistentes a adoptar tecnología sí ahí yo inicialmente creía lo mismo pero luego me mostraron los médicos la tecnología que ellos utilizan y en algún punto los compadecí dije ok la realidad es que nosotros les hemos dado unos Frankensteins a lo largo de los años y digamos la industria tecnológica podría haber hecho algunas cosas mejor para facilitarle la vida pero digamos sí digamos diría que no son quizás en los últimos años no han sido los que han tomado la iniciativa de adoptar nuevas tecnologías pero cuando uno realmente le da una herramienta que les ayuda lo adoptan muy rápido nosotros por ejemplo desarrollamos una herramienta para monitorear pacientes con COVID en un momento cuando los médicos estaban digamos desbordados y logramos reducirles el trabajo en un 50% implementando un triage virtual que les permitía tener un tablero de control para digamos monitorear a los casos más graves y enfocarse más en esos casos y eso tuvo una adopción enorme y muy rápida entonces creo que cuando realmente uno hace una solución que le genere un valor agregado significativo al médico o al profesional de la salud la realidad es que lo abordan con muy buenas con muy buenas intenciones y creo que un efecto ahí de no sé si segundo o tercer orden de esto es que generas marca interna dentro de la comunidad médica porque y lo sé por conocidos que la comunidad médica comparte mucho las mejores herramientas las mejores plataformas conversan mucho entre ellos creo que si Osana empieza a calar muy fuerte dentro de la comunidad médica pues en algún punto incluso los mismos médicos pueden empujar a los hospitales donde trabajan los consultorios a adoptar a Osana Salud totalmente para nosotros los médicos son nuestros mejores embajadores obviamente de un lado están los pacientes del otro están los profesionales de la salud y nosotros trabajamos día a día colaboramos día a día para entender sus necesidades y tratar de hacer un producto que los lleve a recomendarnos o sea para nosotros el éxito es cuando un paciente recomienda la experiencia o un médico habla bien de la tecnología que nosotros desarrollamos eso es un sueño hecho realidad para nosotros increíble oye Andrés hemos llegado al segmento final de la entrevista nos has dejado una clase maestra sobre el sector salud ha estado muy bueno en ese segmento se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet es decir un minuto ¿estás listo? perfecto estoy viajando de Ciudad México a Buenos Aires ¿qué libro debería leer? recomendaría un cuento llamado Utopía de un hombre cansado de Jorge Luis Borges buenísimo ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? generar un un círculo virtuoso en donde los fundadores con mayor antigüedad sean quienes apoyen a los fundadores iniciales y generar un círculo virtuoso en donde retroalimentemos estas estas ganas de generar cada vez más y mejores emprendedores y que nos apoyemos entre todos que creo que es algo que se está materializando en los últimos años y lo cual me pone muy contento totalmente ya está empezando a ver esos primeros feedback loops de un ecosistema más maduro finalmente ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? que presión hay una persona que se llama Adi Beitler de una empresa que se llama Nilus que está tratando de resolver el problema de la alimentación de poder llegar de poder resolver el problema del hambre a través de alimentación saludable y creo que está haciendo un trabajo espectacular así que creo que Adi es una gran persona para para entrevistar qué coincidencia de hecho hace un par de episodios Rubén Sosenke que es ex fundador de pedidos de Nilus lo recomendó exactamente Adi es una gran persona con una visión muy grande y una persona sabia para escuchar super hoy Andrés muchas gracias por estar aquí ha sido una entrevista increíble pueden encontrar a Andrés en LinkedIn como Andrés Lawson L A B S O N y seguro van a haber muchas oportunidades sobre todo en México y otros países donde Osana está yendo así que vayan a seguir esta compañía en Hauste que es de las cosas más interesantes que hemos visto en el sector salud y tecnología en Latinoamérica muchas gracias por la invitación ha sido un gusto participar igualmente bye